La Operación Gedeon 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 ¿Por qué no lleva su contrato Y va a la corte y reclama su cobranza Si esta millonaria Yo lo reto a que vaya a la corte Y demande la supuesta De un contrato que le reitero No tuvo perfeccionamiento Perfecto, no pasó a más Vale lo que vale el papel donde está impreso Punto Hablan de esta supuesta llamada que presentó Patricia Poledo Que es una grabación de Jordan Donde se escucha la voz de Guaidó O sea, si es la voz de Guaidó O no es la voz de Guaidó Porque ahí se escucha claramente que es Guaidó Incluso en esta videollamada Guaidó le dice a Jordan y a Sergio Que se iba a firmar Entonces yo creo que si estaba al tanto de la situación Yo no sé cómo se obtuvo eso Ni estuve en esa particular reunión No le doy credibilidad a esa grabación O sea, una persona que actúa de esa manera Y que es capaz de mandar a una gente a una misión suicida Usar un contrato que no existe Y grabar una reunión escondido Yo no sé si es parte de la extracción de varios sonidos Porque a mí me hubiera gustado Que lo hubiera grabado de frente Para que uno vea los labios y el verbo Un sonido cualquiera lo puede empatar así, por favor JJ, tú me estás diciendo a mí Que este no es el español de Guaidó Quiere hablar inglés Quique, este no es el inglés de Guaidó Entonces quien en realidad reveló el contrato Fue Cliver Alcalá, no Jordan Claro, lo revela cuando captura Alcalá Ya el régimen tenía supuestamente seguimiento Tenía identificado a todo el mundo Sabía cómo era Y capturaron las armas Y esta gente se lanza a la operación igual O sea, en qué cabeza, qué clase de persona hace eso Ahora JJ, dime, ¿cuál es la intención de todo esto? Bueno, la verdad yo no la sé La verdad, a mí me quedan todavía muchísimas dudas Sobre la motivación No puede ser una motivación de querer cobrar una cosa que no corresponde Haciendo todo esto Lanzar a una gente a una misión suicida Sabiendo que es una misión suicida Me parece desvariante Desquiciado, mal Y sabiendo que estaban infiltrados Entonces me quedan dudas O sea, ¿cuál es la...? Yo todavía no contesto la pregunta Y he tratado Tengo varios días Porque yo me amanecí con la bendita operación ¿Por qué una persona haría lo que está pasando? No lo sé Yo sí te puedo decir ¿Por qué nosotros no avanzamos en ese caso? Porque cerramos nuestra exploración de escenario Y en el caso de él en particular No le inspiró al presidente confianza Ya, J.J., déjame aclarar Cerraron la operación Luego de que Jordan ya estaba en Cúcuta Entrenando a estos exmilitares venezolanos Para sacar a Maduro del poder Yo quiero saber por qué Jordan no le inspiró confianza Cuando ya se había avanzado bastante con esta operación Después que más o menos se enteró Que había filtraciones De quién era Que estaba vinculado eventualmente con Clíber Alcalá Desde mucho antes se sabía que había vínculos ahí en Colón Entonces nosotros dijimos, mire, mejor no hablamos más con ese señor Y paramos esas conversaciones en noviembre 8 del año pasado En mi casa, en una reunión muy álgida Donde hay testigos O sea, que ustedes sí se habían reunido Antes que Jordan saliera para Cúcuta Quisiera saber cuándo fue la última vez que tuviste a Jordan Noviembre 8, en mi casa Pero ahí ustedes le dijeron a Jordan Que no les interesaba trabajar con él O sea, ya para ese momento Ustedes le habían dado los 50 mil dólares O sea, ¿fue antes o después? Claro, claro Y ahí estaba, por ejemplo, Nieto Que lo entrevistaste de testigo Y se le pasó la carta de rescisión Y le dijimos, mira, si tú quieres que ese acuerdo te firmemos Que no lo queremos hacer más nada contigo Aquí está la carta Fírmala No la firma Y se nos hace falta Ok Entonces, lo damos por cerrado Con testigos Sí, claro Aquí los testigos valen, por cierto Ya, 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 JJ Mira, hay algo que yo no entiendo ¿Por qué Guaidó negó que existía este contrato? Bueno, porque no lo hay A ver A ver Si yo voy a comprar un carro Y no pago el carro Y no me entregan el carro El papelito de compromiso que firmé No vale para nada Porque hay unas condiciones Para que se perfeccione No, no, JJ Pero es que un contrato Tú no lo haces para que se perfeccione Un contrato Tú lo haces para que ambas partes cumplan Si una de las partes no cumple Pues el otro demanda Y lo hacen cumplir por medio de la ley Y así funciona el contrato Los contratos no son para perfeccionar nada Si tú haces un contrato de compra por un carro Entregas el dinero Y luego la agencia no te cumple con entregarte el carro ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a demandar Ahora Lo que a mí me parece muy extraño Es que tú firmaste el contrato Y tú no le estás pidiendo de vuelta los 50 mil dólares Porque si a mí no me van a cumplir Con lo que estamos firmando en el contrato Yo le digo a la persona Mira, este contrato se disuelve Por favor devuélveme el dinero Para que te evites problemas legales Yo no entiendo ¿Por qué tú no le pides la devolución del dinero a Jordan? El acuerdo dice que no se puede vincular Con grupos del régimen O ex gente deligada al régimen Y se comprueba que está Clíber Alcalá metido entre otra gente O se sabe o se filtra Tú te echas para atrás y punto Y no hay contrato Queda sin efecto Ok, queda sin efecto Pero ¿Por qué no le pediste el dinero a Jordan? O sea, los contratos del papel aguanta todo De ahí para adelante sí Las condiciones previas no se dan Queda sin efecto Ese contrato quedó, ese acuerdo quedó sin efecto No, no Si las condiciones previas no se dan Usted agarra y demanda Y usted exige lo que se firmó ahí en el contrato Antes de la reunión del 8% A finales de octubre Esa reunión fue una reunión Para conversar y supuestamente hacer las paces Después que ya le habíamos dicho Que no queríamos saber más nada de él Por lo tanto Fue una reunión muy álgida Hay testigos de esa reunión Pregúntale a Nieto ¿Cómo fue esa reunión? Que lo entrevistaste ayer Él estuvo ahí Él vino con él Invitado Por él Por el grupito Pregúntale Yo le voy a preguntar a Nieto Qué es lo que de verdad está pasando Porque Nieto yo veo que está muy cercano a Jordan Y a mí me gustaría tener tanto a Nieto Como a Jordan aquí en este programa Para poder indagar bien Qué es lo que en realidad pasó Porque J.J. de verdad yo no te creo Pero dime la verdad ¿Van a seguir con los acercamientos con otros grupos? O sea bueno está bien No se dio la negociación con Jordan Desistieron del negocio Algo que nos interesa saber a todos los venezolanos ¿Va a haber intervención? ¿Sí o no? ¿Va a haber acercamientos con otros grupos Que de repente puedan hacer cumplir las leyes internacionales Y extraigan a Maduro de Venezuela Y se lo entreguen a la DEA? Vuelvo a lo que te contesté en tu entrevista Creo que de la última del año pasado Al menos que me despida Al menos que me despida Y que la libertad de Venezuela se logre De cualquier otra manera Por ejemplo El excelente planteamiento Que el presidente está empujando Del gobierno de emergencia nacional Si ese es el caso Eso que exploramos el año pasado Quedará como una exploración Si no hay acuerdo Siempre tienes que tener Como dijo bien el presidente Todo por encima de la mesa Y por debajo de la mesa No voy a declarar Sobre si estamos o no Analizando esos escenarios todavía JJ Rendón Gracias por estar con nosotros hoy Y compartir tu verdad Porque es tu verdad Ya ustedes pues sacarán sus propias conclusiones Gracias a todos por acompañarme en esta entrevista Para mí es muy importante sus reacciones Y voy a estar leyendo sus comentarios A ti Hasta luego Gracias a ti Saludos a tu audiencia Y lamento lo que está pasando Estos patriotas lamentablemente Por este señor engañando Bueno en realidad disculpa Yo no sé quién está engañando a quién Pero gracias por venir Ahora a mí lo que me gustaría saber Es que si Donald Trump Estaba al tanto de la situación Porque ya vimos que JJ Rendón Pues no dejó claro Si Guaidó estaba al tanto de la situación o no Me gustaría saber si el señor Donald Trump Pues estaba al tanto de la situación O simplemente fue que ordenó una clave roja Para los que no saben qué es una clave roja Pues una clave roja Es cuando tú dices en público Mira no hay intervención Pero entonces por debajo de la mesa Intervéngan ¿Me entienden? Eso es una clave roja Adelante estudio Sí, sí, por supuesto Pásen la llamada Pásenla, pásenla Mr. Trump Bienvenido al Naughty Alepa No entiendo por qué hablo así Pero bienvenido Señor Trump Ya, ya Es que le escucho entrecortado Es que el cantebé es muy mal Bueno usted no sabe qué es cantebé Pero ya, ya Señor Trump Rapidito Aquí su más fiel y humilde seguidor Newman Pérez Le pregunto ¿Tiene algo usted que ver Con la operación Gedeón? No tuvimos nada que ver con eso Si yo quisiera ir a Venezuela No lo ocultaría Entraría Y ellos no podrían hacer nada al respecto Se rendirían Yo no hubiera enviado a un grupo pequeño No, no, no Lo hubieran llamado un ejército Bueno yo no sé mucho al respecto Esto fue un grupo clandestino Que entró allí Muchos venezolanos Y creo que personas de otros países también Señor Trump Disculpe Muchas nacionalidades no Solamente dos gringos Y militares venezolanos Que habían desertado Que por cierto No los atendieron en Cúcuta Pero yo luego les cuento Yo luego les digo ¿Qué pasó? Fue un grupo de personas Quienes entraron Mis fotos en la playa No fue liderado Por el general George Washington Obviamente Ja, ja, George Washington Ja, ja, que cómico el presidente Este no fue un buen ataque Fueron capturados Antes de llegar a tierra Si, si Fueron capturados por un pescador Y un hierro en la mano Si en algún momento Nos quieren volver a invadir Tenga mucho cuidado con este pescador Porque tenía un hierro en la mano Y capturó a 16 mercenarios Perdón A 14 militares Y a dos gringos Pero ¿Usted tuvo algo que ver con esto? O sea ¿Usted dio una clave roja? Pero no sé nada al respecto Lo que sé es que mi gobierno No tuvo nada que ver con eso Para nada ¿Dio o no dio la clave roja? Y que tengo que averiguar ¿Qué pasó? Pero si nosotros hubiéramos Hecho algo en Venezuela No hubiera sido de ese modo ¿Dio a usted o no? ¿No dio a usted la clave roja? ¿Ordenó usted la clave roja? ¿Y se hizo? ¿Ordenó usted la clave roja? Por supuesto que la ordené Si alguna vez ustedes Intentaran invadir Venezuela ¿Cómo serían los resultados, Mr. Trump? Hubiera sido ligeramente diferente Ok, ok, calmémoslo Disculpe, Mr. Trump, que le grite No entiendo por qué hablo así Pero el tema de la libertad de Venezuela Me estresa un poco Mr. Trump, Mr. Trump Antes que se vaya Aguayó le robaron toda la ayuda humanitaria Y los 80 millones de dólares Que recibió de presupuesto Lo están repartiendo a los locos Entre todos sus diputados Están formando una misma burguesía Incluso el mismo Capriles Le echó paja Mr. Trump Mr. Trump Mr. Trump Estudio No hay seriedad Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien Mi nombre es Mimán Pérez Creador de PrecioDePano.com Y DivisastuGo.com También fundé YouTube y Master Venezuela Actualmente me encuentro en Cúcuta Trabajando con procesadores de pago Y manejo de cuentas internacionales Si ustedes quieren aprender Con mucho gusto Yo les puedo enseñar Ahora, algo muy importante Mi asesoría Tiene un curso intensivo De Facebook Ads Para que puedas hacer publicidades Así como esta Y también tenemos un curso De trading Para que tú te puedas convertir De trading profesional En menos de dos meses Muchos aprovechan el Instagram Para ver memes Y ver videos Yo lo aprovecho Para hacer dinero